Actualmente existen muchas quejas sobre la inclusión en Marvel, lo cual me llama mucho la atención. Si bien no estoy de acuerdo con lo que llaman inclusión forzada, se piensa que el simple hecho de incluir minorías ya es forzado, cosa que me parece exagerada. En primer lugar, Marvel desde los 60 tiene esta mentalidad, obvio no a la misma escala ya que los tiempos han cambiado y los movimientos han vuelto distintos, pero el hecho de tener un héroe ciego, un adolescente y bueno, a los X-Men que representan a todas las minorías ya nos deja que pensar. En el 2000 se lanzó la primera adaptación cinematográfica de esta curiosa agrupación, dirigida por Brian Singer, director que actualmente está vetado de Hollywood por acoso, pero en su día fue uno de los responsables de que el cine de superhéroes se tomara en serio, junto a otros como Sam Raimi. Su trabajo, llevar a la pantalla grande a este equipo que es perseguido, odiado y desplazado por la sociedad por como nacieron. Y qué mejor forma de mostrarlo que con la introducción de la película, donde vemos muchas cosas pasar en cuestión de minutos. Un niño separado de su madre durante la Segunda Guerra Mundial, un accidente entre una mutante y su novio para pasar a un debate en el Senado de Estados Unidos sobre el peligro de los mutantes y cómo estos deben ser controlados por un acta de registro. Familiar, ¿cierto? Junto a esta tenemos la primera interacción de lo que son las piezas más importantes de la pelea en el tablón de ajedrez. El profesor Charles Xavier y Eric Lensher, dejando claras sus posturas desde los primeros minutos y dando paso al conflicto directo. Uno muy extremista y el otro bajándole un poquito a sus humos. Sin embargo, una de las críticas más grandes, no de esta película, sino de toda la saga, es que Wolverine es el enfoque principal. Y es que es verdad que es parte fundamental del equipo y se volvió icónico incluso antes de la pantalla grande. Motivo por el que supongo, Bryan Singer decidió meterlo en toda trama aunque parezca no tener mucho que ver, esta incluida. A ver, ¿puede entender por qué tomaron esta decisión? Es un hombre introvertido con un pasado misterioso que él no conoce. Por ende, es perfecto para introducirnos muchos conceptos de la historia, como la escuela de superdotados. Además, Hugh Jackman le otorga un carisma al personaje que permite identificarse con él rápidamente, así como desear conocer más de su vida pasada. En fin, ¿de qué trata como tal esta cinta? Bueno, además de todo el malabar de información anterior, tenemos a Rogue, una chica mutante que escapó de casa ya que su poder le permite absorber la vitalidad de las personas y los poderes de otros mutantes. En realidad es más complicado que eso en los cómics, pero la película decide simplificarlo así. De hecho, nunca explican como tal qué es lo que les hace, solo lo miras y listo, interpreta lo que te venga a la mente. Luego tenemos a Eric, a quien de ahora en adelante conoceremos como Magneto, que tiene un plan para convertir a los líderes del mundo en mutantes. Sin embargo, la máquina que utiliza para esto lo deja al borde de la muerte, por algún motivo, por lo que agárrense, quiere usar a Rogue para que esta robe su poder y así pueda activar el mecanismo en su lugar. Y no, nunca se nos aclara cómo funciona la máquina, pero tú nada más di que sí. Total, reclutan a Logan y este hace el mejor metacomentario de toda la película. Adoro como Charles, respeta todos los apodos de otros mutantes y Wolverine parece notar lo ridículo que suena cuando los utilizas en una conversación normal. En términos generales, supieron aprovechar a todos los personajes, aunque sí me causa conflicto ver cómo Cyclops no solo es relegado del protagónico, sino que claramente es cuerneado por Jean ante Logan, y este no hace más que solo verlos feo. La rivalidad de estos dos nunca me terminó de encantar, parecía más un pataleo de niños chiquitos que otra cosa. Aunque es cierto que el actuar de Wolverine nunca ha sido más maduro que el de otros. Y a pesar de que esto será principal en próximas películas, nunca lo terminan explotando del todo, evitando que se sienta mucha empatía por esta relación. La primera película de X-Men tiene temas interesantes, personajes que en su mayoría son buenos, lástima la forma en la que desaprovechan tanto a Tormenta como a Cyclops, pero si hablamos de Wolverine, Magneto y Charles, la cosa es muy interesante, y hay carne. La rivalidad de estos dos maestros cuenta con una base interesante, pues puede simpatizar con las dos partes y logran que aunque parezcan imprudentes, entienda su pelea. Y habrá que acostumbrarse, porque estaremos viendo constantes intercambios entre los dos. De hecho, la película tiene una analogía interesante acerca del ajedrez, y nunca mejor aplicado. Magneto desea erradicar a la humanidad, mientras que Charles quiere demostrarles que los mutantes no son un peligro para que vivamos en paz. Ambos comprenden que son el siguiente paso en la evolución, y sus objetivos están en polos opuestos, lo que los convierte en una de las mejores rivalidades que he visto en el cine de superhéroes. Hablando en términos generales, no hay muchas peleas y las que tenemos están dirigidas de forma torpe o son muy cortas, por lo que el único fuerte de la cinta en su totalidad es la historia. De hecho, no solo en las peleas, tanto en los trajes y otros elementos te dejan super claro que esta era una película de inicios de los 2000. Ya sabes, todos querían peleas de acción extravagantes y trajes de cuero para asemejarse a Matrix, la tendencia de ese tiempo. Aunado a esto, hay algunos problemas con el ritmo, ya que al inicio sentirás que te están exponiendo un montón de cosas y la película tiene cortes constantemente. No me malinterpreten, no es un desastre, logran establecer las bases de lo que seguro no sabían sería una gran franquicia, pero provoca que la película se sienta bastante vieja, y de hecho tiene momentos donde se nota un estilo noventero con tecnologías de inicios de los 2000. Cosa que podrá parecer obvia, pero por decir, la película de Spider-Man de Sam Raimi no me genera para nada este sentimiento, y quizá de todas es la más difícil de recomendar para nuevos espectadores, pero vale la pena echarle un vistazo para comprender lo que viene. Aunque por ello debas comerte esos bellos efectos especiales que… Dios mío. La cosa toma carrera con X-Men 2, secuela para la que regresa Bryan Singer y que se nota hubo más presupuesto, pues no solo los efectos visuales mejoran, la historia y los personajes reciben un mejor tratamiento. Siguiendo con la premisa política, ahora tenemos a un nuevo enemigo, William Stryker, quien espera poder experimentar con mutantes y al contrario de Magneto, este quiere exterminarlos por completo, lo que termina de consolidar la guerra entre ambas razas. De primera, esto nos coloca en un contexto totalmente diferente al de la primer cinta, el equipo tiene que aliarse con el villano de la primera, para evitar que el ataque tenga éxito. Y no solo eso, sino que Stryker es también culpable de que Wolverine perdiera la memoria y tuviera que cargar con garras de adamantium. Como te habrás dado cuenta, esta película tiene todas las piezas para ser una buena secuela, y es que termina complementando, desarrollando o concluyendo arcos que ya se habían planteado antes, recompensando a quienes llegan de la primera, pero no ignorando a los que comienzan en esta. Charles es secuestrado por Stryker y obligado por una ilusión a destruir a los mutantes, por lo que los X-Men y un viejo enemigo se encuentran en una carrera contra el tiempo, pues para hacer esto hacen uso de una versión corrupta de cerebro. Dispositivo que amplifica los poderes de Xavier, con lo cual puede leer tu mente o hacer la papilla, depende de cómo amanezca ese día. Y no podemos decir que no, la película prácticamente te obliga, hablemos de Logan. Aquí es donde se consolida como protagonista, conocemos más sobre el experimento que lo llevó a ser la bestia que conocemos, lo vemos más curioso y preocupado, dejándolo en ocasiones expuesto y siendo más ingenuo. No se nos dan todas las respuestas, puesto que las conoceremos durante las precuelas, pero sí las suficientes como para saciar la curiosidad. Además, me gustó el desarrollo de personaje, ya que es aquí cuando acepta que no puede hacer todo solo y necesita de personas en las cuales confiar, aprendiendo a dejar ir el pasado y prestar atención al presente. Lo que sí está más que confirmado es que me parece forzado el romance con Jean, o sea, entiendo que a Logan le gustara, o que le quisiera remojar el cheto, y esta está con Scott, pero no sé de dónde sale todo ese amor que motiva al personaje durante la tercera película y consecuentes entregas. Quizá en esta debieron hacer que terminara con Cyclops y Wolverine entrara, al fin y al cabo hay un salto temporal, pero al no ser este el caso no comprendo el aprecio de Logan hacia la chica, la verdad me parece que solo se la quería dar y punto. Quitando eso de lado, por suerte hay más tiempo para ver nuevos personajes y conocemos a los integrantes como Iceman, que tiene una familia claramente racista u homofóbica. La verdad es que toda la secuencia de su casa da para varias interpretaciones. Y bueno, Nightcrawler, el cual duele no volver a ver en las secuelas. Bueno sí, pero ya saben, si algo tengo que restregar es que en vez de explorar más a los héroes que ya conocíamos, siguen con papeles que se perciben secundarios. Cyclops incluso es retirado de gran parte de la película. ¿Y así quieren que sienta uno que es el líder del equipo? Striker como antagonista funciona muy bien. Quizá demasiado, es metódico, paciente y manipulador, logrando sus objetivos sin necesidad de tener poderes, y logra postrar a sus pies al mismísimo Magneto y a Charles. Eso sí, un poco hipócrita utilizar mutantes como aliados para defenderse, pero de alguna forma hay que justificar las peleas, supongo. Además me agrada que aunque vemos a Magneto colaborar con los buenos, eso no significa que esté redimido. Desde el inicio se deja claro que es una alianza circunstancial, por lo que este también puede mover los hilos para seguir con su lucha personal. X-Men 2 es una gran película, se logra aprovechar el concepto de una mejor forma para entregarnos una secuela que mejora por mucho lo visto en la primera. Las escenas de acción envejecieron muchísimo mejor y las coreografías están mejor trabajadas. Desconcerta mucho que vemos a Logan utilizar las garras y estas siempre salen limpias de los cuerpos ensangrentados de las personas, pero órale, consideremos que es cosa de la clasificación de la cinta, no hay mucho que hacer al respecto. Además de que las escenas de Nightcrawler eran hipnóticas. Y bueno, para poder hablar de la tercera entrega tenemos que spoilear el final de esta, y es que Jean se sacrifica para que todos puedan escapar, cosa que como sabemos conducía hacia un camino, el Fénix Oscuro. Tras esto, Xavier convence al presidente de bajarle de huevos en la guerra contra los mutantes. Ah, y el soundtrack de esta segunda mejoró tanto que incluso acompaña un tema principal increíble que veremos más adelante en la franquicia. Y hace que se te enchine la piel. Ahora, X-Men 3. Y no, en este caso Brian Singer no está involucrado, y es que el señor deseaba con todas sus fuerzas dirigir una película de Superman, y pues se le cumplió. Pero esa es otra historia. Aquí tenemos a Brett Ratner, que es el encargado, y el cambio de tono se nota bastante. Aunque también hay que decir que esta cinta cuenta con algunos méritos interesantes. Ah, la mayoría son fallos, ya iremos a eso. A ver, hicieron su esfuerzo para que las cosas no se notaran tan diferentes. En primera, el ritmo bien manejado de la segunda se pierde muchísimo para esta tercera parte. Pasan a una narrativa más apresurada otra vez, que más que proponer, se dedica a explorar arcos anteriores y tratar de darles una conclusión coherente. Pero, ¿qué les parece si comenzamos con lo bueno? En primera, Magneto funciona como antagonista nuevamente. Obvio, esto por la gran interpretación de Sir Ian McKellen, pero el personaje es cruel y carismático. Por horrible que suene, adoro la crudeza con la que abandona a Mystic cuando esta recibe la cura para salvarlo. Y es que si lo pensamos, este no solo abandona a la chica por ser humana, sino que al sacrificar su don para ayudarlo, le dio a entender al villano que el poder no es lo suficientemente importante para ella, lo que sabemos que para Eric es despreciable. O también me parece genial su reacción ante la muerte de Charles, ya que fuera de desear su eliminación, este muestra respeto en favor de todo lo que hizo para su comunidad. Simplemente un personajazo. Por otro lado, la pelea final es vistosa, permitiendo que cada personaje explote sus habilidades al máximo y con efectos visuales competentes. Y un soundtrack bonito. Y eso es todo. Todo lo bueno. Ahora viene lo pésimo. El conflicto comienza cuando los humanos encuentran lo que llaman una cura para la mutación. Lo que provoca manifestaciones de parte de la comunidad mutante y obvio la reacción de Magneto, quien ahora tiene la idea de eliminar la fuente de Sakura, el cual es un chico que curiosamente es un mutante también. Como motivante de la trama, me parece una buena idea e incluso explotado de forma correcta, al menos cuando esto es el foco principal. Sin embargo, desgraciadamente no lo dejaron ahí, porque decidieron que querían retomar una historia que aunque se preparó en las dos entregas anteriores, aquí no pintaba para nada. Jean Grey no está muerta. Regresa con la Fuerza Fénix corrompiéndola. Y bueno, eso asumo, porque aunque en momentos aparenta no estar consciente de lo que hace, en otros casos no entiendo si es ella o la entidad que la está controlando. Y esta se junta al equipo de Magneto por los Loles. Supongo que la convencen porque la cura le quitaría su poder o algo, pero jamás se nos plantea que esta desee tenerlo. De hecho, le pide a Logan que la asesine. Viendo que su pasado era tan recto, me parecería más coherente que esta fuera contra héroes y villanos por igual, pero unirse a Magneto está muy forzado. No me malentiendan, me gusta cuando un héroe se convierte en el villano, pero hay modos. Puedes plantear cómo se siente traicionado poco a poco o que éste pierda lo que más ama de forma repentina, pero es que con Jean no se siente orgánico. Es más, asesina Cíclope, lo cual de paso es una terrible idea, porque teníamos la oportunidad de verlo como personaje y desarrollarlo de una vez por todas y se desecha, quedando como un tipo secundario que por si no sabías era el líder de los X-Men. Me atrevo a decir que el papel que tiene Logan donde debe aceptar el regreso de Jean y tener que asesinarla quedaba mejor con Scott, por lo mismo de que antes la historia de estos dos no generan un conecte coherente. Hay un cariño muy artificial que Logan sacó de la nada. Y también hay algunas historias que en vez de avanzar o desarrollar personajes, estos retroceden. Rogue ya había aceptado sus poderes y Bobby era consciente de que no podía tocarla. Aún así, el tipo anda de calenturiento con Elliot Page y Rogue, bueno, tampoco es que lo tome con mucha madurez, no lo sé. ¿Qué opinan ustedes de todo lo que presentan? El profesor Xavier se muere por primera vez en la historia cinematográfica y aunque al final sabremos que siempre no, de forma complicada le pasa su mente a su hermano que tenía muerte cerebral. O sea, ¿what? Hay mucho de donde rascar, pero casi nada tiene sentido. Ah sí, Magneto recibe la cura, aunque lo mismo, parece que esta realmente no tiene efecto permanente sobre los mutantes. X-Men 3, como cierre de la trilogía, digamos que funciona, pero termina de forma torpe. Busca tener una gran escala, pero no explota nada, siguen descuidando personajes y la historia del Phoenix requería su propia película. ¡Ey! Olviden lo que dije. A ver, un desastre de proporciones bíblicas no es, la podemos considerar entretenida y punto. Pero la vara de la segunda quedó tan alta que esta se siente muy fea. Los nuevos personajes funcionan y tiene momentos muy buenos. Magneto como villano sostiene la película, pero nada más. La saga no se detuvo con la 3 y lo que vendría después sería una locura, en el bueno y mal sentido. Pero ya iremos a eso.